Bienvenidos al diario de un mazón puertorriqueño. Hoy les traigo un tema bien interesante y el tema que les traigo es la mazonería operativa. Antes de comenzar, debo pedirte que te suscribas al canal y luego de esto comienza a disfrutar de este video que sé que te va a gustar mucho. Comenzamos. Bien, como dije antes, el tema es la mazonería operativa. Quiero comenzar hablando un poco de la historia. Y es que la historia de la humanidad está vinculada íntimamente a la historia de las construcciones y estas a quienes las ejecutaron. Los constructores primitivos y los colectivos de constructores de la antigüedad. Estos constituyen la base de la cual en algún momento surgieron interpretaciones éticas a partir de los utensilios de la construcción, el desarrollo de conocimientos científicos, tecnológicos, considerados reservados para la generalidad. Una organización gradual con propósitos formativos y todos los demás elementos que devinieron en lo que con el tiempo llegó a denominarse franc-masonería. Elementos encontrados en las ruinas de Pompeya resultan coincidentes con la simbología amazónica. Leyendas de la mazonería mencionan la existencia de gremios constructores durante la antigua Roma, en la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén y en el Antiguo Egipto. Por otra parte, elementos doctrinarios que se encuentran en la mazonería tienen una gran correspondencia con los de la cultura griega y judía antiguas. Sin embargo, es difícil afirmar categóricamente que en todos estos países y en estas épocas existió ya la franc-masonería, pero tampoco podemos desconocer que las pistas y elementos que se acumulan podrían dar cuenta de la gestación de una premasonería operativa, es decir, de agrupaciones de constructores que, fruto de un proceso gradual de evolución y desarrollo, puedan haber constituido los antecesores de aquellos gremios de constructores medievales conocidos con el nombre de mazonería operativa. La mazonería, de manera general, comprende tres periodos convencionales. La mazonería operativa que abarca de los siglos XIII al XVI, la mazonería de los aceptados que abarca del siglo XVII y la mazonería especulativa que comprende desde el siglo XVIII alrededor del 1717 hasta nuestros días. Por un lado, nos encontramos con la mazonería operativa o de oficio, el gremio de canteros que, sobre todo, construían catedrales góticas. Se trataba de un gremio muy cerrado, por los conocimientos que manejaba sobre el levantamiento de catedrales y por los códigos de comunicación que empleaban sus miembros. Con el devenir de los tiempos, estas construcciones góticas proporcionaron algún tipo de conocimiento iniciático. Cuando las logias operativas empezaron a perder fuerza y poder, como es evidente, por la disminución de trabajo y para poder sustentarse, empezaron a permitir el ingreso en las mismas a personas que no tenían ningún tipo de conocimiento de la construcción, miembros de la realeza, de la nobleza, de la banca, de las profesiones libres y del comercio. A esta etapa se le llamó de los mazones aceptados. El origen de la masonería cuenta con las más diversas versiones, desde los egipcios y los famosos constructores de pirámides con el arquitecto Imhotep como ejemplo, los babilónicos, los cuales aparecen mencionados en el código Hammurabi, y los romanos con sus colegia fabrorum. Pero las tres versiones que gozan de mayor crédito son las que atribuye los orígenes de la masonería a los templarios, la que se atribuye su fundación a los judíos y a la que se supone nació de los gremios y de las guildas. Pero de esta última, la de la guilda y los gremios de trabajadores, es la que cobra más fuerza. El arte de construir en estilo románico durante los siglos XI y XII fue ejercido principalmente por los monjes, a cuya iniciativa se debieron los edificios religiosos. Los benedictinos primero y después los monjes de Siteaus, en Francia, fueron los que más ocuparon en el arte de construir, por lo que recibieron los calificativos de Caementaeri y Latimi Masoneri. Al lado de los monjes, arquitectos aparecieron los arquitectos laicos. La construcción de grandes catedrales hicieron convivir por largo tiempo a numerosos obreros y artistas. Esto originó que se establecieran entre ellos estrechas relaciones que dieron a su vez origen a corporaciones en las que existía una verdadera jerarquía. Habían aprendices, habían compañeros y habían maestros. Y subordinación y para cuya organización sirvieron de modelo los colegias Favrorum, los romanos y las asociaciones de los hermanos. Los maestros de obras alemanes, al descubrir el estilo gótico, procuraron conservar el secreto de su construcción, enseñándolo solamente a ciertos albañiles. En los talleres que en forma de barraca de tabla se levantaban para trabajar a cubierto alrededor de los edificios en construcción. En la Edad Media, desde el siglo XIII al siglo XV, Inglaterra, Francia y Europa Central, la mayoría de la población estaba compuesta de siervos que trabajaban las tierras de sus señores feudales y nunca viajaban más allá de su villa natal. En los pueblos los artesanos hacían cosas que los comerciantes compraban y vendían. Los tejedores hacían paños, los orfebres anillos y joyas y los carpinteros construían casas de madera para los habitantes locales. Pero los mazones eran distintos. Trabajaban la piedra y eran muy pocos los edificios hechos así. Solo los castillos del rey, de aquellos nobles a quien éste había dado permiso de castillar, así como las catedrales, abadías y parroquias. Por lo tanto, los únicos que podían dar empleo a los mazones era el rey, algunos de sus nobles y la iglesia. La construcción de catedrales proporcionaba bastantes oportunidades de trabajo para los mazones. La obra requería mucha mano de obra, tanto calificada como no calificada. Se necesitaban trabajadores inexpertos que despejaran sus escombros para construir los cimientos y que cargaran las piedras y el mortero hasta el sitio de la obra. En Francia, entre el 1050 y el 1350, se construyeron 80 catedrales, 500 grandes iglesias e innumerables parroquias, las cuales algunas de ellas tardaban en construirse más de 100 años. Las reglamentaciones francesas de 1268 para la construcción de catedrales establecía que los mazones, fabricantes de morteros y yeseros, podían tener tantos asistentes y criados como les plazca, siempre que no les enseñen nada de su oficio. Muchos siervos aprovechaban la oportunidad de escaparse de las tierras donde se veían obligados a trabajar para sus amos y se dirigían a una ciudad donde se estaba construyendo una catedral, sabiendo que si hasta un año y un día después su amo no volvía a capturarlo, estaban libres de la servidumbre. Algunos nobles y caballeros se ofrecían como voluntarios para realizar el trabajo no calificado como obra de piedad. En ciertos sitios, los sábados santos se obligaba a los judíos a realizar este trabajo como penitencia. Los mazones eran trabajadores calificados. Había dos clases de mazones, los picapedreros o mazones rústicos, que eran los encargados de trabajar la piedra dura, la piedra común, para realizar sillares y los mazones diestros que tallaban las bellas portadas, las fachadas de la catedral. Trabajaban una piedra más blanda y terrosa. Esta piedra era conocida como piedra libre o piedra franca, y los mazones expertos en trabajarla pasaron a denominarse mazones de piedra franca o albañiles libertos, más conocidos como franc-mazones. Cerca del sitio en el que trabajaban, herejían una choza a la que le llamaban lodge, que después derivó en logia. Estas posadas estaban vedadas a los curiosos o intrusos, no dejaban que mucha gente las viera. Tenían el suelo de yeso para dibujar ellos los proyectos que iban a realizar. Aquí guardaban las herramientas. Tenían mesas, escuadras, compases y otro tipo de utensilios. Vistiendo el delantal, planeaban magníficas catedrales que hoy día aún asombran a la humanidad entera. Se dice que cuando el mal tiempo obligaba a celebrar alguna reunión o tenida en este lugar, el que fuera sorprendido en su interior sin ser iniciado era colocado debajo de un canalón hasta que el agua le saliese por los zapatos. ¿De dónde viene la conocida frase llueve sobre mojado? Y el que es mazón sabe cuándo se utiliza esta frase. El gremio de los albañiles de los mazones era uno de los más apreciados y disciplinados. Alcanzar el puesto de maestro albañil significaba convertirse en un personaje distinguido, respetado por las jerarquías eclesiásticas y por los nobles. Alcanzar un estatus social muy alto, superior en relación al de los otros oficios de la época. Y este oficio de constructor se consideró como una profesión liberal, casi artística y con un carácter sagrado. Los secretos de las corporaciones medievales estaban motivados por el peligro de lo que hoy se denomina espionaje industrial. Mantener oculta la técnica que permitía la estabilidad de los arcos y de los arbotantes o la filigrana de los rosetones, por ejemplo, garantizaba tener trabajo. Estos obreros especializados empleaban una terminología de palabras, signos y tocamientos que se debió a la necesidad de distinguir a los miembros auténticos de los que no lo eran. La Europa del Mediovo era una sociedad eminentemente disciplinada y regulada. También la vida de los mazones lo estaba. Sus deberes estaban establecidos en directivas de los gremios que los contrataban y se conocían como cargas. La primera de ellas era la obligación del mazón hacia Dios. La segunda era la obligación hacia el rey, cuya soberanía y leyes debía obedecer. Y la tercera era la obligación hacia el maestro, el empleador, el maestro mazón para el cual trabajaba el aprendiz del mazón. Las más importantes eran, no debía traicionar los secretos de su maestro. No debía seducir a la mujer, hija o ama de llaves de su maestro. No debía sostener ninguna discusión desobediente con su maestro, la dama de este o de un franc mazón. No cometer adulterio ni fornicación. No salir después de las ocho de la noche. No frecuentar posadas ni burdeles. No jugar a los naipes, no jugar baraja, salvo durante los doce días de Navidad. El salario y horario de los mazones había sido establecido en el Estatuto de los Trabajadores que fueron redactados después que, en 1348, una serie de epidemias, la muerte negra, asolara Europa Occidental. El resultado fue una escasez de mano de obra que incrementó el poder de la negociación de los sobrevivientes. La Cámara de los Lores y Comunes dictó leyes, los llamados All Chargers, o antiguos deberes, que no establecían un salario mínimo sino uno máximo y era ilegal que los trabajadores recibieran una paga superior a la fijada. De hecho, las multas por el incumplimiento de esta ley eran equivalentes al sueldo de unos seis meses. Por lo general y debido a la falta de personal por las circunstancias mencionadas, frecuentemente era incumplida. En cuanto a la retribución que percibía un mazón por cada día de 14 horas de trabajo en verano, de 5 de la mañana a 7 de la tarde, con intervalos de dos horas en total para las comidas y el descanso, consistía, por ejemplo, en Inglaterra, en seis peniques diarios. En el invierno, el día de trabajo se extendía desde el amanecer hasta la media hora antes de la puesta del sol. En Francia, al igual que en Inglaterra, los mazones en especial, aquellos que realizaban las tallas ornamentales en piedra franca, formaron una organización que no tenía paralelo en Inglaterra. Los compagnons, los compañeros, recibían a trabajadores de casi todos los oficios. Desarrollaban su trabajo en el centro y sur de Europa y en Francia actuaban en el área de París. Intentaban realizar negociaciones en representación de los trabajadores de los diferentes oficios y fueron el equivalente medieval más cercano a una moderna confederación de sindicatos. Los reyes y gobiernos de Francia no aprobaban esta situación. Tras varios intentos por declararlo ilegal, un estatuto de 1601 prohibía que los compañeros se saludaran mutuamente en la calle o que más de tres fueran juntos a una taberna. Pero los compañeros no dejaron de trabajar en la clandestinidad, defendiendo los intereses de sus miembros. En algunos lugares de Europa, como por ejemplo Escocia, los mazones de piedra franca trataron de fortalecer su posición mediante el uso de una contraseña que era transmitida a todos los maestros mazones calificados y a la que ni los aprendices ni ninguna otra persona tenía acceso. Esto permitía que los maestros mazones se reconocieran entre sí y evitaba, en la medida de lo posible, que los aprendices ingresados realizaran las tareas de un maestro. La palabra clave se hizo conocida como la palabra mazónica, que tiene relación con la palabra marro y que significa compañero o camarada y que se cree fue iniciada como palabra mazónica en 1550. Aunque los mazones eran conscientes que sus sindicatos eran ilegales, sin embargo cumplían con sus obligaciones religiosas. Era cosa frecuente entre los gremios medievales, como también ocurre actualmente honrar a quienes ellos consideraban sus protectores con fiestas solemnes. Los de los albañiles medievales, es decir, los de la mazonería, eran y son San Juan Bautista y San Juan Evangelista, a quienes ellos llamaban San Juan de Verano y San Juan de Invierno, respectivamente, y cuyas fiestas se celebran el 24 de junio y el 27 de diciembre, coincidiendo con los solticios de verano e invierno. También reverenciaban a Santa Bárbara, que les protegía contra el rayo, y a los cuatro mártires coronados. Fueron los mártires Siberio, Siberiano, Corpofón y Victoriano, que por orden de Dioclesiano fueron golpeados hasta la muerte con azotes armados con bolsas de plomo. Como por aquel entonces no se llegaron a conocer sus nombres, fueron asociados a cinco mártires escultores. Castor, Nicóstrato, Sinforiano, Claudio y Simplicio, que murieron por rehusar esculpir el ídolo que había encargado Dioclesiano y que murieron en parecidas circunstancias en el año 287. Cuando se supieron más tarde sus nombres, la costumbre continuó dándole esa denominación, pero fueron representados con las herramientas de los escultores de los otros mártires. Su fiesta se celebra el 8 de noviembre. El final del gótico y de las catedrales dejó sin trabajo a los tallistas y la aparición en Italia de los libros sobre el arte de la arquitectura quitó todo valor a las fórmulas y técnicas secretas de los francmasones. También influyó mucho en la desaparición de la masonería operativa, la reforma luterana y calvinista, en especial la separación angelicana de Roma, ya que masonería y catolicismo estaban perfectamente coordinados en la Edad Media. Fue a partir de esos momentos cuando las logias empezaron a admitir miembros sin directa relación con la construcción, los llamados aceptados. Y hablando de todo esto, tenemos que hablar de la organización de la masonería. La masonería operativa comprendía tres grados esenciales, aprendiz, compañero y maestro. En el siglo XVII se formó el gremio o guilda de constructores. Para ser aceptado en una guilda, un niño debía haber cumplido 11 o 12 años. La entrada era más fácil si tenía un pariente perteneciente a un gremio. Una vez aceptado el aspirante, comenzaba un aprendizaje de un mínimo de cinco años con un maestro cortador de piedra quien le proporcionaba, además de entrenamiento en el oficio, alojamiento y comida. Los aprendices con un sentido artístico eran estimulados a ser talladores o escultores en piedra, lo que significaba un pago adicional ya fuera en dinero, comida o en raciones de vino. El delantal del aprendizaje estaba hecho con piel de cordero blanca, símbolo de la inocencia que debía llevar el reborde levantado, pues no sabía todavía trabajar a fin de protegerse. Los aprendices que habían completado su entrenamiento pasaban a ser oficiales o compañeros y podían ejercer el oficio en otras ciudades con otros maestros, teniendo la posibilidad de elegir su trabajo y aspirar a mejores sueldos. Un oficial que ya había adquirido suficiente experiencia podía aspirar a ser un maestro, para lo cual debía pasar un rígido examen ante los miembros de la guilda a los cuales presentaba una obra maestra para poder ser aceptado. El nuevo maestro podía establecerse por su cuenta y tomar aprendices completándose así el ciclo. Al realizar una construcción importante, toda la organización de trabajo estaba a cargo de un maestro mazón, que funcionaba en múltiples funciones, arquitecto, administrador, contratista y supervisor técnico. Él diseñaba los moldes y las plantillas a ser usados para cortar las piedras para los intrincados diseños de las puertas, ventanas, arcos y bóvedas. Él diseñaba por sí mismo el edificio, usualmente copiando sus elementos de edificios en los que trabajó anteriormente, dibujando generalmente sus planos en pergamino. Como administrador llevaba las cuentas, contrataba y despedía al personal y se preocupaba de conseguir los materiales. Como supervisor, estaba siempre presente en la obra para tomar las decisiones cuando era necesario. En los grandes proyectos era asistido por algún maestro de menor rango. La escuela mazónica tiene una multiplicidad de grados, que no se establecieron de una vez, sino que fueron apareciendo en épocas diferentes como pensamientos e ideas que iban gradualmente desarrollándose. El número de estos varía según los sistemas o ritos. El rito antiguo y aceptado tiene 33, el rito escocés rectificado tiene 7, el rito de York inglés tiene 3 y se complementa con el real arco. Y el rito de Memphis llega a 95 y Memphis Miss Rain llega hasta 99. Los tradicionales que constituyen la base o esencia de la mazonería existen desde un principio y lo tienen todas las logias cualquiera que sea su rito. Son los tres primeros, aprendiz, compañero y mazón. En el antiguo y aceptado, estos 33 se dividen en el simbólico, que son los tres primeros, y forman la que se ha llamado mazonería azul. Y están los capitulares que comprenden del cuarto al 18 y forman la mazonería roja. Y están los filosóficos del 19 al 30, constituyendo la mazonería negra y sublime, que son los tres últimos, e integran la mazonería blanca formada por los jefes supremos. En los referentes al rito de Memphis, de 95 grados, los mismos se dividen en el capítulo Rosa Cruz, del cuarto al 18, Senado de Filósofos Herméticos, del 19 al 43, Templo Místico o Sublime Consejo, del 43 al 90, y el Soberano Santuario, del 90 al 95. Los mazones se reúnen en grupos que toman el nombre genérico de talleres. Los consagrados a los tres primeros grados reciben el nombre de logias. Los correspondientes a los grados capitulares se denominan capítulos, y los relativos a los grados filosóficos llevan el nombre de consejos. Sin embargo, el nombre de logia suele aplicarse a los distintos talleres. Las logias son independientes entre sí, y cada una lo es en su administración, pero dependen de los altos cuerpos mazónicos denominados Grandes Orientes, los cuales son también independientes entre sí. Por regla general, cada logia tiene como funcionario un venerable maestro que debe formar parte como miembro activo de esa misma logia, con unos años que le van a pedir de experiencia. Va a contar con dos vigilantes, dos expertos, un guardatemplo interior, otro exterior, un maestro de ceremonias, un orador, un tesorero, un hospitalario, y un secretario. En general, se necesita ser miembro activo para desempeñar cargos, y estos son obligatorios, temporales y honoríficos. Las elecciones tienen un lugar anualmente, y en ellas solo pueden tomar parte los miembros activos y que sean maestros. Los apartados o retirados de la masonería se denominan durmientes o ensueños, que está dormido. Y sin nada más en esta disertación, te voy a pedir que te suscribas al canal, que me des un like si te gustó, dislike si no te gustó, que lo compartas y que lo comentes. Ayúdame a llevar un rayito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.